Las batallas de gallos son divertidísimas, pero se pasan, abusan, dicen cosas, sí, se ofenden más de lo necesario, entonces a veces se pierde las ganas de ir a divertirte porque sabes que puedes salir yendo a, no sé, pues a ver una batalla no de gallos sino, no sé, de una batalla de coño de madre. O sea, no se pasan, pero son divertidísimas, en fin, yo sinceramente a veces me meto, debo admitir que soy un fan de ver freestyle por ahí, me divierte muchísimo, lo practico muy poco, a veces me sale que yo mismo me sorprendo, a veces repito lo mismo, de hecho si buscas varios de mis freestyles es como, en fin, es práctica, es divertido, un buen ejercicio mental, ¿por qué no? Bueno, básicamente lo has dicho todo ya, perro. Pero sobre la competición, pues, más que nada hay competiciones y competiciones, ¿me entiendes? Está la competición que creo yo que te puede aportar, porque al final se puede competir de manera positiva, elegante, deportiva, como siempre se sueña y al final casi nunca se logra. Y está la competición destructiva, yo soy mejor que tú, muérete, tal, pero pienso yo que si se enfoca de una manera positiva, pues al final puede ser positivo para todo el mundo más que negativo, ¿entiendes? Porque es lo que decía Cáncer Vero, que las batallas son divertidas, es como ir a ver un show, como otro show cualquiera, dos personas freestyleando a ver quién freestylea mejor. Lo que pasa que a veces, pues, caen en faltas de respeto, tal, cosas que de repente, pues, no son agradables, ¿entiendes? Para uno que está ahí, pues, chequeando la bala. Son innecesarias y muy fáciles de memorizar previamente. Por eso. Entonces es como injusto, porque se ve, o sea, a mí lo que me gusta de las batallas de los gallos es cuando yo veo que están improvisando, que salen cosas de, pero cuando es una rima que está, que se nota que es muy preparada, ya tú como que empiezas a aburrirte porque es injusto. Y además es muy fácil de guardarte un arma que va a ser una bulla inevitable, pero que en realidad no tiene tanta sustancia, pues, entonces, se juzga por el momento. Ah, qué sé yo, tal, esto no es un juego, esto es ataque, me maté un huevo. Ese es el campeón. Esto es el coño. Pero al final igual la batalla de los gallos, pues, la batalla de los gallos porque tiene ese nombre y ese es ese evento, pero batalla de los gallos, lo dices y dices también cualquier freestyle en cualquier esquina, ¿me entiendes? Porque al final esa es la representación de una cultura de esquinas de Nueva York llevado a, patrocinado por quien esté patrocinado o lo que sea, pero llevado ya al mundo, ¿me entiendes? Porque ya es un evento mundial, pero quien dice batalla de los gallos dice un cypher en cualquier esquina del barrio, que la gente la parte igual o más y todo está en claro. Mucho más, porque se practica más, se hace más veces sin la presión de ser grabado, aunque bueno, ya ahorita todo, no se puede vivir sin la presión de ser grabado en los tiempos que vivimos. Vale. Vale. ¿Cuál es vuestra opinión acerca del rollo del bling bling? Este, antes me indignaba, ahora me da como risa, me parece así como que, bueno, no sé, qué sé yo, hay personajes de personajes, ¿entiendes? Claro. Hay personajes de personajes que realmente son personas que alegran el día, alegran la comunidad y bueno, te salen con un bling, qué sé yo. Pero, si nos vamos por el lado de lo correcto y de qué deberíamos decir, qué deberíamos proponer, yo estoy en contra de cosas que sobren y que hasta estorben. Yo, 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 cantando, yo, esa guaya ahí. yo sobre bling bling simplemente diría que es algo que o sea que quien lo lleve y quien lo use pues es su problema o sea me da igual simplemente yo no me lo pondría entiende yo no usaría bling bling porque no me interesa pero no tengo nada personal con el bling bling porque ni tan siquiera me molesta pero como mismo no me interesa bling bling no me interesan muchas cosas de la vida entiende si incluso hay cosas que me molestan incluso más que bling bling que en resumen es algo que no me preocupa entienden o sea no sé es una cultura como otra cualquiera la gente brillos vaina como el que se pone una camiseta de deporte o como el que se pone una gorra de béisbol qué sé yo en qué cultura estará muy bien justificado llevar joyas y cosas entienden entonces son temas dificilísimos qué sé yo qué signifique para qué cultura llevar qué cosa en el cuello a mí me parece poco práctico y también ya y también puede ser así como que por ejemplo estuvieran haciendo esta misma entrevista a personas que llevan bling bling y que les preguntan y qué piensan de los rappers on the world por ejemplo no es como como que bueno no no creo que se molesten porque no usemos bling bling pero al final es sí pero a lo que me refiero es le estamos dando una importancia al final a una vaina que ellos ellos nos están dando la misma importancia a nosotros pregunto y al final pues qué sé yo qué relevancia tiene la estética y los símbolos en todas las cosas que haces toda la importancia porque qué son las letras símbolos estamos o sea somos un montón de símbolos culturas cosas ahí que estamos pero a la vez no me no no es mi prioridad o sea yo no busco no persigo una estética particular digo yo tal vez ya el no perseguir una estética particular me hace ir hacia un tipo de estética entonces qué es la estética no sé pero si lo que me quieres preguntar es si yo me complico por cómo luzco eso te puedo asegurar que no quienes me conocen saben que no tampoco critico al que si se preocupe por cómo luce no me parece nada malo para nada o sea no sé qué sé yo yo soy un poco qué sé yo descuidado pero si tengo mi o sea pudiera decir esto nunca me lo pondría esto nunca lo haría nunca saldría con eso entonces sí ya tengo una estética y qué sé yo yo en mi caso personal pues cuando era más joven me preocupaba un poco más pero ahora mismo siendo sincero la estética me da igual yo en lo personal me pongo la ropa que me quede cómoda puedo estar aquí con esta ropa ahorita cantar con la misma mañana levantarme con la misma me da igual no tengo ropa para ir al cine o ropa para ir a la playa o sea tengo ropa y me la pongo y punto me la voy poniendo y llevándolo a al plano de rap ya mismo no me interesa porque he visto raperos o artistas con demasiada ropa bling bling etcétera etcétera y la han partido han dado un show increíble y he visto personas vestidos sencillos que si vaina por decir algo no sé o sea ropa sencilla que yo no uso marca que esto que lo otro y cantar tremendamente entonces al final pues exactamente no ya ahora mismo y hace un tiempo es porque no importa si te vistes como un mendigo o si te vistes como le güey está para cáncer vero que cuál es el tema que más te gusta de randy y para randy que cuál es el tema que más le gusta de cáncer de vero descarado di bien el nombre para que no quede mal sean todos bienvenidos nuevamente al mismo rap de siempre sigo contra corriente sigo siendo el mismo delincuente esta no es mi favorita lo que pasa es que es la que me acordé ahora porque me la sé toda no bueno justo ahora no me acuerdo que me la sé me la paso escuchando de hecho en cualquier momento puedo cobrar un evento por ti si estás enfermo y canto yo tu canción si o que la mía es a mi no me muestra si ya como no estoy en el muestra si no estoy de ánimo advertencia advertencia si es advertencia la del videito que sale con barriguita gordita así con un vasito de rock advertencia la que dura me gusta porque porque para mí define lo que es cáncer vero ese tema la persona que yo o sea la persona que yo conocí tú vas a decirme esto chico claro la persona que yo conocí cuando fui a venezuela yo lo conocí nosotros nos conocimos por internet 2007 yo vivía en finlandia y en venezuela y empezamos a hablar y luego pues yo fui a cantar a venezuela nos conocimos en persona y al final yo terminé viviendo ahí hubo una gran amistad que es lo que al final llegó aquí con el tema refugiado ajá con el tema refugiado y dedico uno dedico uno dedico uno es mi canción favorita y al final y al final pues eso o sea el chamaco con el que yo conviví el que me mostró como era y tal pues ese tema me gusta un montón y de hecho cuando vine a vivir aquí a Murcia en el 2010 por ahí lo escuché bastante ese tema aquí y me gusta también porque es un tema que dura seis minutos es bastante largo y nunca me aburre nunca jamás bueno bueno es favorita mía ¿no? pues eso advertencia es que tengo que bromear cuando me pregunte qué canción te gusta el tipo al de mí porque son temas que dan vergüenza eso pasa mucho a los artistas vergüenza y las cosas que ya habéis hecho ¿qué nuevos proyectos o trabajos nos esperan próximamente vuestros? este estoy por sacar un mixtape de muy pocos temas pronto mientras estoy planeando un disco más elaborado estoy sacando un mixtape de pocos temas pronto mientras después ese mixtape no va a ser nada no, si estoy haciendo un disco corto de unos seis, siete temas todavía no está decidido y todos los temas van a ser producidos por Marrón Fernández un productor de allá de Venezuela disco a medias pues yo estaré rapeando y él estará haciendo todas las bases de los Andes Represents a los dos de fuerza por allá sí, Bombeta habrá una colaba con el señor y otra con el pelón de Hermanos de Causa un grupo de Cuba o sea serán los dos únicos que van a colaborar y pues eso esperamos tenemos ideas de sacarlo solo en vinilo y en la red pues gratis para la gente pronto sí y bueno ya si queréis añadir algo que si queréis añadir algo ya para terminar la entrevista algo algún tema que queráis tocar especialmente algo que creáis que mandar un saludo lo que sea si no bueno un saludo a toda la gente que está haciendo posible estos eventos producciones vikingas quiero mandar saludos también a la gente en Venezuela mucha fuerza por allá y saludos a todos los raperos de España de nada que están acá también permitiéndonos permitiéndonos estar en en sus locales en sus eventos tocando en fin esperemos les guste sí un saludo para para todo el público hip hopper de aquí de Murcia de España de la península ibérica del mundo entero porque al final es la música que lo mueve a uno y que lo representa a uno pues un saludo para toda esa gente que está haciéndolo y resistiendo y toda la gente que está haciendo posible esto lo primero hacerlo lo segundo hacerlo bien y lo demás es bomba por todos lados para que estén claros Rande Acosta con Cerbero ajá bomba